Amigos de Al Centro y Pa' Adentro, no creerán en dónde he estado el día de hoy. Nada más y nada menos que en el espectacular centro de alto rendimiento de la Liga Deportiva Alajuelense, este majestuoso lugar donde se forman estrellas del futuro para el fútbol costarricense y obviamente para mi liga. Los grandes equipos no se forman de la noche a la mañana y los títulos no llegan por obra de la casualidad. El Centro de Alto Rendimiento de la Liga Deportiva Alajuelense es un complejo deportivo que está a la altura de los mejores de Latinoamérica. Hemos pasado de venir a una hora y media aquí a jugar a fútbol como se hacía tradicionalmente a que sea una profesión que donde el jugador llega a seis y cuarto de la mañana y acaba yéndose tipo una del mediodía y creo que el jugador lo ha aceptado muy bien, está mandando muchas herramientas para crecer y está muy contento de la posibilidad que tiene el ataque. Nosotros tenemos en el club 200 jugadores, de los 200 jugadores a día de hoy hay 40 que viven aquí dentro, los otros entran y salen contando desde los 10 años hasta la primera división, también nuestro equipo femenil y a partir de junio que tenemos nuestra nueva residencia, ahí tendremos espacio para 100 jugadores ya que son 50 habitaciones dobles, cada una con su baño dentro, con todas las comodidades para poder albergar 100 jugadores y ellos pues tienen aquí todo, descanso, entrenamiento, alimentación, estudio y creo que no tiene nada que envidiar a ningún centro de entrenamiento que conozca. Nos ponemos a la altura de los más grandes sin duda porque las condiciones que tenemos que trabajar, ahora hay que sacar resultados, pero las condiciones que tenemos para trabajar no tienen que envidiar a nadie, te puedo decir que conozco mucho de esta región y sí que hay muchos equipos que tienen estas condiciones, pero no tenemos que envidiar a ellos. Sí que si te vas a Pachuca, te vas a Santos, incluso Monterrey, pues tienen condiciones muy parecidas, incluso mejoras de las que tenemos aquí, pero hay muchos equipos en México que no tienen esto. En la fortaleza de la Liga Deportiva Alajuelense no solo se gestan los proyectos deportivos de los Leones, también se forma parte del futuro del fútbol costarricense.